El equipo español de karate vuelve a los entrenamientos y sigue sus preparaciones por septiembre. Los deportistas no han cesado de mostrar la ilusión y la energía en época del COVID-19, trabajando en un ambiente sanitario y respetando las normas necesarias. Los karatekas siguen esperando la vuelta del campeonato y de la Liga Española para poder competir de nuevo, así como la Europa League que pueda volver en 2021. Y eso lo podemos ver en unas declaraciones de la karateka española Sandra Sánchez. Lo que hacemos en los katas tienen una aplicación real que tenemos que practicar, pero bueno, nos adaptamos, nos ponemos en distancia, uno ataca, el otro hace la defensa o la aplicación que sea. Continuamos con el karate nacional y esta vez con el campeón del mundo, Damián Quintero, que sigue sus preparaciones en completa concentración en Sierra Nevada por los Juegos de Tokio 2021. Sin experiencia en esta competición, que puede ser la última de su carrera, y eso tras de la eliminación del karate de los Juegos de París 2024, Damián Quintero se dice luchador y que si se va por esta competición es solamente para ganar la oro. Esas fueron sus palabras y comentarios sobre esta competición. Todos queremos el oro y luchar por el oro voy a ir porque soy así, soy competitivo y si voy a competir quiero el oro, no quiero otra medalla, pero si es verdad que una medalla olímpica hay muy poca gente en el mundo que la tienen y eso va a ser la joya y la corona de mi casa, ¿no? Siempre con el karate y esta vez con el mejor de Francia, Stephen Dacosta, quien se encuentra sin ninguna competición nacional o internacional este año. Según el periódico francés Le Parisien, Stephen estaba ausento de la única competición francesa del año, Le Village Olympique, pero hay que saber que eso no le afecta al francés, quien sigue sus preparaciones confinado y con entrenador personal, con esperanza de volver más fuerte a la competición en esta nueva temporada. Por último es el japonés Ryo Kiona, quien ha informado su voluntad de dar clases de karate online a través de un live Instagram, en el que quiere enseñar sus secretos para ser un campeón del mundo, una forma y ejemplo de cómo reinventarse en tiempo de pandemia. Si te gusta el karate y quieres dar clases desde casa, ¿qué mejor manera que tu profesor sea un campeón mundial? Toda la suerte del mundo a Ryo Kiona con esta magnífica idea. Para saber más sobre el karate y los karate que es Damián Quintero y Sandra Sánchez, o también el francés Steven Dacosta y las clases online de Ryo Kiona, tenéis solamente que entrar en www.ha10tv.es.